hola qué tal muy buenos a todos y bienvenidos a vuestro canal de cocina hoy vamos a hacer una receta que a mí me encanta no lo hago muy a menudo porque lleva un poquito de trabajo pero vamos que tampoco es nada del otro mundo y vais a ver que es muy fácil y cuando la probéis de verdad es que queda deliciosa yo muchas veces hago de más y las congeló porque como todas nos las comemos en el mismo día pues bueno congeló la mitad bueno ahora ahora lo veréis no me voy a adelantar a los acontecimientos bueno vamos a hacer unas bolitas de arroz rellenas de queso que están espectaculares y vamos a utilizar el arroz aquí las cantidades la verdad que no importa mucho porque es un poquito a vuestro gusto y depende de la cantidad que queráis hacer pero yo aquí tengo 120 gramos de arroz vale para esta cantidad voy a utilizar un huevo que no sé si será suficiente o tendré que coger otro pero bueno es nada más que para rebozar las bolitas así que uno o dos huevos depende como veáis vosotros el arroz huevos aceite de oliva pan rallado vale el huevo y el pan rallado es para rebozar las bolitas de arroz queso manchego evidentemente un trocito de pimiento rojo una cebollita pequeña un diente de ajo y un pimientito de estos pequeñitos si pica no le pongáis pimentón picante depende y si no queréis que pique pues coger pimiento verde normal vale pero yo le voy a poner de estos que pican un poquito esto en cuanto a las verduras y luego como especias evidentemente la sal tenemos pimentón picante tenemos curry comino y cúrcuma las especias podéis ponerle las que queráis a mí me gusta darle este saborcito del curry la cúrcuma y el comino pero las especias aquí son libres podéis poner las que a vosotros os guste y nada vamos a empezar lo primero que vamos a hacer va a ser cocer el arroz que no esté muy pastoso que esté solo cocido pero que quede enterito y vamos a ello vamos a poner agua hirviendo o sea vamos a poner agua al fuego y cuando hierva pondremos el arroz y contaremos aproximadamente 17 minutos yo mientras se me cuece el arroz voy a ir troceando pequeñita pequeñita la verdura vale vamos a hacer la pequeñita acabo de poner el arroz porque ya estaba el agua hirviendo entonces a partir de ahora vamos a contar unos 17 minutos vale depende de cómo os guste si os gusta más más hecho el arroz pues lo podéis dejar hasta 20 más no es que se os abrirá y quedará pastoso pero aproximadamente unos 17 18 minutos tenemos la sartén al fuego así que vamos a poner como unas tres cucharaditas de aceite aproximadamente mirad yo ya tengo aquí escurriendo el arroz y todavía agotea y mirad el aceite como se ha revolto y tengo todas las verduritas polines mirad la que le hago con dos gotas de agua en el aceite esto os puede pasar aquí mucho cuidado las verduritas cortaditas le vamos a ponerlas para que se conforme el aceite ya no pongáis a fuego muy fuerte para que se vayan echando no queremos que se quemen y vamos a ponerle un pelín de sal porque sabéis que con la sal siempre lo digo pero suda un poquito antes vale empiezan a pocharse antes con la sal nada fuego bajito vamos a controlarlas bien para que no se nos se nos quemen queremos que se hagan blanditas pero sin que se quemen y ahora en cuanto las tengamos volveremos para ponerle el arroz bueno esto lo tenemos lo he probado y este pimientito verde pica bastante con lo cual no le voy a poner el pimentón porque el pimentón era picante en caso de que el pimiento no picara suficiente pero el pimiento pica no es exagerado pero tiene un saborcito picante con lo cual no le voy a poner más picante porque si no no nos vamos a poder comer las bolitas de todas formas como os he dicho si no queréis picante le podéis poner el pimiento verde normal vale para que no pique y ahora aquí como esto ya lo tenemos vamos a ponerle el arrocito que ya está escurrido vamos a ponerle sal porque el arroz es muy insípido como no le pongamos sal más aparte todo el saborcito que le va a dejar las verduras por eso lo vamos a saltear con especias porque es que si no el arroz hervido simplemente pues no tiene sabor y hay quien lo hace con el arroz así hervido y ya pero es que a mí no me gustan las bolitas así porque no saben a nada ahora ya la cosa cambia ya llevamos el frito lleva la cebollita lleva el pimentito el pimentito picante y más con las especias que le vamos a añadir esto nada esto son dos vueltas porque el arroz ya sabéis que está cocido entonces vamos con las especias yo voy a coger una cuchara pequeñita para que veáis las especias que le pongo porque echándolo así es complicado y así vais a poder controlar la cantidad esta es una cucharita de estas de café con leche vale mirad aquí me he pasado media aproximadamente de curry esto va a ir un poquito al gusto a vuestro gusto evidentemente no al mío yo lo voy a hacer al mío pero vosotros lo tenéis que hacer al vuestro un poquito menos de comino porque el comino es muy potente pero como os he dicho ahora cuando esté lo probáis que creéis que le falta pues echar un poquito más y más o menos igual de curry que de de cúrcuma aproximadamente voy a pringado todo aquí vale ahora vamos a mezclar vamos a bajar el fuego porque lo tenemos bajito pero aún no voy a bajar más porque ahora lo que quiero es que se mezclen las especias nada más no quiero cocinarlo más simplemente que se mezclen las especias y lo vamos a apartar y esperaremos a que se enfríe que todo el arroz coja el sabor de todas las especias comprobaremos antes de nada que esté a nuestro gusto vamos a meter la cucharita y lo vamos a probar por supuesto porque yo no me quedo sin probar esto hoy tiene que estar buenísimo es que así ya simplemente yo ya me lo como o sea así tal cual ya estamos pero voy a meter la cucharita a la puntita para probar un poquito a ver cómo está y si creo que está bien pues nada lo apagaremos y si le falta alguna especia pues se le añadimos esto tiene que ser a vuestro gusto para mí de especias está buenísimo pero le falta sal entonces vamos a poner un poquito más de sal y ahora sí que ya lo voy a apagar y lo voy a dejar enfriar para poder luego manejarlo bien así que apagamos lo voy a extender en un plato para enfriar y volvemos para hacer las bolitas listo mira yo aquí estoy ya haciendo bolitas hay que coger un puñado de arroz y no lo vamos a tratar con cariño lo vamos a apretujar vale porque si no apretamos no se nos va a hacer la bolita vamos a hacer como una bola vamos a formar una bola de arroz y vamos a coger un trozo de queso y los he cortado a tacos y lo vamos a meter dentro de la bolita la bolita o que las mías parecen pelotas de ping pong porque es que si las hacemos muy pequeñas el queso no entra bien vale entonces tienen que ser de un tamaño de un tamañito pues eso más o menos aseado para que entre bien la el queso veis ya tenemos una ahora la pasaríamos al huevo y de aquí al pan rallado esto es muy sencillo es como hacer cualquier croqueta pero en vez de con bechamel pues vamos a tener pues eso arroz y las pasamos a un platito y así vamos a hacer con todo el arroz voy a haceros otra para que veáis que hay que apretujar si no apretamos no se nos va a quedar la bolita bien bien formada no tengáis miedo apretamos haremos la bolita y cuando más o menos la tenemos más o menos no hace falta que esté perfecta porque la vamos a acabar de rematar vamos a meter el queso cerraremos si hace falta añadimos un poquito más de arroz eso ya vosotros vais viendo pero vamos a hacer la bolita apretando ya veis ya tenemos otra ya tenemos otra bolita y lo mismo que antes al huevo y al pan rallado y así vamos a hacer hasta acabar el arroz no sé cuántas bolitas me van a salir ahora luego os lo digo pero sí que salen unas cuantas con 100 gramos de arroz no salen poquitas así que nada que me voy a quedar aquí a acabar el arroz que creo que me van a salir como mínimo tres o cuatro más bueno ya tenemos el aceite caliente y mirad me han salido 11 así que ahora vamos a pasar a freírlas es nada más que darles un golpe de calor y ya está porque como sabéis el arroz está uy que se me ha roto la he esclavado con las manos pero bueno nos la vamos a comer igual yo voy a hacer solo pues cuatro y si las queréis congelar así ahora es el momento de congelarlas y os aguantan bastante tiempo en el congelador si no las vais a comer todas no tiene sentido esta se me ha roto no sé cómo habrá mirad veis le he hecho un bollo para un lado pero bueno está buena igualmente así que me la comeré igual que no se piense que porque se me haya roto no me la voy a comer nada es freírlas un par de minutitos para que se pongan calentitas y el queso de dentro se funda y ya está y las del congelador igualmente del congelador las podéis pasar directamente a la freidora pero yo me esperaría las dejaría fuera por lo menos 10 o 15 minutos para que perdieran ese congelado vale más que nada porque si no luego nos quedarán tostaditas por fuera y por dentro igual o siguen congeladas estas ahora mismo las vamos a sacar porque como os he dicho es un doradito ya y las enfrentaremos para que las veáis porque es que la verdad que están buenísimas esta que está más más fea pues va a ser la primera que va a caer evidentemente pero nada freímos dos minutitos y cuando tengan el dorado que a vosotros os guste las podéis sacar yo le voy a dejar dos minutitos más que estén así más o menos como esta parte que es la primera que hemos puesto y las emplazamos para que los veáis mirad esto aquí tenemos nuestras bolitas he abierto una para que la veáis veis el queso fundido el arroz bueno es que es una receta que creo que os va a sorprender muchísimo es un poco entretenida pero es muy muy fácil así que os animo a probarla porque estoy segura que si la probáis la haréis más de una vez y seguramente tendréis siempre croquetas de estas en el congelador croquetas bolitas de arroz como queréis llamarlo y nada que nos vemos en el próximo espero que os haya gustado y si es así pues como siempre like suscripción de activación de campanita y hasta el próximo chau